Hoy queríamos mostrarles que en Multiplacas estamos incorporando las placas de paraíso tipo finjera listonado. Estas placas vienen en 1,20m x 3m en 20mm. Próximamente vamos a tener en 30mm de espesor también. Son ideales como para armar muebles, mesas, mesadas de cocina y muchos otros usos. Es de manera natural de paraíso, esta misma se puede pintar, lustrar y laquear. Vienen en listones aproximadamente de 5 o 6cm de ancho con un sistema de encastre Finjer.